¡Hola mis hermosos! Hoy haremos una linda manualidad para decorar este Halloween. Si quieres, quédate y te enseñaré cómo. Y bueno, esta manualidad no ocupa muchas cosas, todo lo que está aquí lo puedes reemplazar, pero bueno, les muestro exactamente lo que voy a usar yo. Y bueno, voy a estar decorando esta casita de madera que encontré en Dollar Tree. Tengo aquí unos fotitos de Jim Holtz, tengo calaveritas, mi pistolita de pegamento caliente, tijeras, tengo pinturas de acrílico, pegamento de barra, también tengo calcomonías y estas calabacitas que también son del Dollar Tree, papel decorativo y sí, mis tijeras, entonces sí, pero todo esto sí lo pueden reemplazar con cualquier cosa que ustedes tengan en casa. Y bueno, empecemos. Lo primero que hice, y digo hice porque ya lo hice, agarré mi pintura en negro y pinté la casita. La pinté solamente de un lado, la parte de atrás no la pinté porque realmente no se va a ver, pero sí, simplemente la pinté y ahora voy a agarrar pintura gris y la voy a poner en las orillas. No le voy a estar poniendo mucho, de hecho ahorita van a ver que casi no se nota. Es nada más para dar un look así como viejo, para que no se vea así como que toda nada más en negro, sino que tenga un poquito de, como una orilla vaya, pero sí, eso voy a hacerlo en todas las orillas y en el área de las ventanas. Y nada más voy a poner pintura y como básicamente la voy a poner la voy a quitar, porque no la quiero muy marcada, nada más quiero que se vea de la apariencia como que es una casa de espantos, así como que un edificio viejo. Listo, vean, así da la apariencia como que es un edificio viejo, ya no se ve tan nueva. Y bueno, ahora voy a estar agarrando estas como muñequitas de papel que tengo de Jim Holtz y estas ambas voy a estarlas pegando así por la parte de atrás. Agarré estas pequeñitas, tengo diferentes tamaños, pero agarré las pequeñitas, porque quiero que se vean como si estuvieran viendo por la ventana. Entonces voy a poner un poquito de pegamento y las voy a pegar y voy a poner una en cada ventana. Vean, se ve súper padre, me encantó como quedaron con este tamaño. Se ven realmente como que estuvieron por las ventanas. Y bueno, por la parte de atrás, pues como les digo, lo único que hice fue pegarlas. Y bueno, ahora voy a estar agarrando papel decorativo y este lo voy a estar pegando así para que se vea como que es la parte de dentro de la casa. Lo voy a pegar con mi pegamento de barra y después voy a cortar todas las orillas, o sea, el exceso. Y bueno, al hacer esto va a ayudar a que se peguen completamente las figuritas, que no se nos vayan a despegar. Y aparte, pues se va a ver, se va a ver padre, porque ya no se va a ver como el hueco, ya no vas a ver hacia afuera, por la parte de atrás vaya, no va a estarse un agujero, sino que va a parecer como que si fuera una pared ya dentro de la casa. Y pues va a quedar todo más en limpio, se va a ver padre. En algunas áreas pude entrar con las tijeras, pero en algunas no. Por ejemplo, en esta área, entonces lo que hice fue que agarro un libro y lo voy a poner así y voy a estar cortando todas las orillitas con mi exacto knife para poder entrar en lugares que no pude entrar con las tijeras. porque, pues sí, en algunos lugares de plano no pude, me quedaba como muy pegado a la madera y en la parte de arriba tiene como que muchos pequitos. Entonces, bueno, con el exacto knife fue mucho más fácil. Y bueno, pues después de cortar todas las orillitas, así queda. Y bueno, pues ahora voy a empezar a decorar y tengo estas calabacitas del Dollar Tree. Estas están como un palito, entonces bueno, nomás lo voy a cortar y la voy a estar pegando con mi pegamento caliente. Y bueno, tengo estas calabaritas que conseguí también en el Dollar Tree y bueno, son blancas o bueno, esta es blanca y sentía como que necesitaba ojitos. Entonces decidí ponerle un poquito de negro en la parte de los ojos, de los huecos de los ojos y siento que eso le dio como que más carácter. Entonces, bueno, ahora pues la vamos a estar pegando. Voy a estar pegando en la parte de abajo al lado de la calabacita pero le voy a recortar un poquito en la parte de abajo y un poquito en el lado porque como que no cabe y siento que si la pongo así se va a estar cayendo. Entonces para protegerla voy a rebajar un poquito el lado para que se pegue contra la calabacita y a la vez para que quede más plana de la parte de abajo. Y bueno, ya que terminamos, tengo estas calcomonías que encontré en Joanne's y bueno, voy a estar agarrando algunas calcomonías y las voy a estar pegando en variedad de partes para hacerlo ver más bonito y voy a poner un poquito de pegamento. A pesar de que no son calcomonías les voy a poner pegamento nada más para reenforzar y que no se vayan a despegar con el tiempo. Entonces pues eso va a ayudar un poquito a que se queden más sujetas a la madera. Y bueno, también agarré un murciélago pequeñito que ahora mismo agarro y pues voy a poner ese para poner en la parte de arriba. Me gustaron esos porque están pequeñitos y creo que se van a ver lindos. Y bueno, quería poner uno de los grandes pero se me hacían muy grandes y como que la casita no le cabía mucho entonces bueno, pues al final me decidí por este que dice creepy porque la casa está bastante creepy y tiene una arañita y tiene morado así como la letra de I que como que estaba perfecta. Entonces me decidí por esta y creo que queda perfecto en esta área. Le iba a poner arriba pero iba como que a quedar muy suelto entonces sentí como que ahí quedaba perfecto. Y bueno, por último agarré mi marcador permanente negro y hice un puntito en sí y en la puerta para que parezca como que es la agarradera. Y bueno, pues así quedó esta casita Haunted House esta casita de miedo, de espantos me encantó como se ven los personajes esas muñequitas de papel en las ventanas parecen fantasmitas y me encantó parece toda una familia. La verdad estoy fascinada con este arreglito que este lo puedes poner en una, en un escritorio en la cocina, en la entrada de la casa donde tú gustes sobre cualquier mesita va a quedar súper súper lindo. Pero pues si les gustó este video no dejen de suscribirse, comentar, dar like déjenme saber si llegan a hacer algo como esto, algo parecido y recuerden si no tienen algún material que yo tenga usen su imaginación, usen otra cosa e igual les va a salir algo muy padre. Los quiero y hasta la próxima Bye mis hermosos Happy Halloween Happy Halloween